Pasemos con el periodista Rolando Nápoles, que nos trae una entrevista exclusiva con un teniente coronel vinculado al caso Ochoa. Después de cumplir casi 20 años de cárcel, este hombre habla por primera vez con la televisión de Miami desde Cuba. Así que, bueno, esto pinta estar muy interesante. Realmente es un polémico caso. Un polémico caso sobre todo por la historia que tiene detrás. Y habla por primera vez, como bien dijeron, para la televisión de Estados Unidos y lo hace exclusiva para Noticias 41. Máximo Mar Ruiz Matoses se considera una víctima indirecta de la causa 1 que culminó con el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa y otros tres militares cubanos en 1989. Y que en ese momento él calificó de crimen. Cumplió una condena de 20 años de cárcel y hoy desde Cuba afirma que Estados Unidos le niega la visa de refugiado político. No solo a mí, sino a todos los militares que han pasado por allí, por esta oficina de refugiados, por regla general, le han denegado la salida. Un portavoz de la oficina de intereses estadounidenses en La Habana declinó a hablar sobre este polémico caso, alegando la política de privacidad que regula los pedidos de refugio político. Pero Ruiz Matoses dice que esto fue lo que le dijeron. Que yo no pude demostrar fehacientemente que en algún momento dado no había agredido o no había tomado acciones punitivas contra la población cubana. Es que este ingeniero eléctrico sirvió por 29 años en las fuerzas armadas cubanas y en el Minín. En la FARC fue el sustituto del jefe de la contrainteligencia militar. En 1987 pasó al Minín. Allí fue teniente coronel y asesor de la técnica operativa de la contrainteligencia, dirigida por el fallecido ministro del Interior, José Abrantes. Matoses cuenta que entre sus responsabilidades estaba la protección de la nomenclatura del régimen, a través de sistemas electrónicos instalados en el Comité Central y en el Consejo de Estado. Sin embargo, tras la causa, uno dijo que no apoyaría más a la revolución. Pidió su retiro y la renuncia a los Castro. Siempre he asumido mis deberes funcionales como ingeniero y nada de lo que diseñé y construí es atentatorio contra el pueblo. El 19 de noviembre de 1990 fue detenido, acusado de salida ilegal de Cuba, desacato, conducta deshonrosa, espionaje y deserción. Un tribunal militar lo condenó en 1991 a 20 años de cárcel. Cumplió 11 años en una celda tapiada de la prisión de alta seguridad de Guanajay. Bueno, y Matoses fue liberado en marzo del año 2008. Su caso de refugiado político se encuentra en estos momentos en apelación en la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana. Él dice que si no puede venir acá a Estados Unidos, pediría su refugio a un tercer país. Yo sí.